Como hay cariño y gozadera, me quedaré con la carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré con la carmela Como hay cariño y gozadera Como hay cariño y gozadera, me quedaré con la carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré con la carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré con la carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré donde Carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré donde Carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré donde Carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré donde Carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré donde Carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré donde Carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré donde Carmela Como hay cariño y gozadera, me quedaré donde Carmela Gracias por ver el video.